Bien, hijo mío, chacho, bien, buena, eso va bien, eso va adentro, si. Bien, 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 bueno, también, ahora, bien, bien, fácil, bien, 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 vamos, bien, vamos, vamos, Félix, ay Dios mío, vamos, bien, Félix, bien, bien, buena, buena, vamos, vamos, estamos preguntando cuando te la mando, un fin para las 6, Dios mío, buena, 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 hey, bien, 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 vamos, 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 vamos. Bien, estoy listo. Bien. Línea, línea, coge la línea, bien, ya está. que fácil lo retire que susto bien, bien, hijo mío bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien que gracioso bien, bien, bien ay, mami, sete para el frente bien, bien ¡Vamos, Dylan! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Cristian! ¡Arregla duro para allá! ¡Ay, pali, pali! ¡Ayuda, ayuda! ¡Está lindo, compra! ¡Eh, como! ¡Bien! ¡De la cocha, ché! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay, qué chévere! ¡Coh, chévere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh!